Hola chicos, aquí está Selin Guión y os voy a enseñar hoy una misión secundaria del Darksiders 2 que se trata de encontrar las cuatro partes de la piedra, se llama Piedra Errante Primero tendremos que hablar con el Oran para que nos dé la misión y es lo que estoy haciendo ahora, lo que se ve en la escena, estoy charlando con él ¿Qué pasa, tío? Bien, pues eso, que me faltan las piernas y los brazos, tío, si me puedes echar una mano Venga, de hecho, una mano no, de hecho, dos piernas y dos brazos Qué chiste más tonto Bueno, sí, eso, en realidad, pues eso, tenemos que buscar sus dos brazos y sus dos piernas que por suerte están repartidas por aquí cerca Y os voy a mostrar dónde están por si alguien, pues, dice No los encuentro, miran, pues miran La verdad que son muy fáciles de encontrar porque resaltan a la vista, pero bueno Yo siempre voy a dejar al principio una... el mapa Lo voy a poner para que no tengáis que orientaros por los arbustitos y tal ¿Veis? Aquí me han dado la piedra esta para poder activar lo que son los brazos y tal Porque antes puedes pasar al lado de los brazos y te dices eso que es Si no, no puedes activarlos ni nada Pues bueno, ya mismo va a dejar de echar al tío este, que es un pesado Le podéis dar a espacio, 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 para pasar bien Aquí he subido el nivel casualmente, no tiene que ver, ¿eh? Vale, pues empezamos con la primera parte, bueno, la primera que he encontrado yo, ¿no? Que es el brazo izquierdo y está en la cicatriz He dejado el mapa al principio, tenéis que pausarlo Para mirar dónde está y tal Y ahí lo veis El brazo Se va arrastrando hasta el organo automáticamente, eso no tienes que decirle He brazo, que te vayas para allá que está vivo Vale, la segunda parte de la piedra, que he encontrado yo, está justo al lado Que es en el vaso abrasado, que se llama así Y es la pierna izquierda Muy fácil, como veis, ¿no? Ahora la tercera parte Está en el despiradero de las sombras Aquí, que me ha lagreado un poco, porque estaba cargando la parte esa Y ahí ya lo veis, ¿no? Me cacho el trozo ese Vale, y ahora la cuarta parte Que está en el fiorto, en realidad está muy cerca, al lado de Oran Yo pues la encontré, la última, ¿qué más va? Ahí la tenemos, ahí está Bueno, y ahora una vez que miramos todas las partes, pues lo más difícil del mundo ¿Qué os pensáis que hay que hacer? Pues regresar con el Oran Y este tipo pues ya te da la misión completa Luego te vuelve a dar otra misión, que es la de la Cónica de los Hacedores Que me parece que ya subí un vídeo también Ehm... comentando donde lo podías encontrar De hecho hay una especie de hook en el que antes de activar la misión puedes juguetear con el libro En fin Pues eso Espero que os hayas elegido Y espero que ahora, pues, mis vídeos tengan un poquito más de chistilla Pues yo aquí arriba comentando Guajajaja Y eso, ¿no? Hay que... Pues bueno Ahora ya está de pie el tío, ¿qué es el vídeo? Yeeeeh Bueno, hasta luego chicos A toda mi piedra Gracias, carnal Gracias, carnal Gracias, carnal Gracias, carnal Gracias, carnal